Noelia, está trabajando el papá Luis ahorita 9, 8, 1, 1 Una emergencia Una emergencia, un bebé Ya Hola, señor perrito Hola, Pink Dígame cuál es su emergencia ¿Qué? Oye, perrito, ¿qué estás diciendo? ¿Está grillando? ¿Tú estás diciendo mentiras? ¿O estás diciendo la verdad? Sí ¿Ves cómo se ríe? Con las patas arriba se ríe Mira, las patas y las metas Oye, perrito ¿Tú qué dijiste? El papá Luis está trabajando Está con la grilla ¿Está con la grilla? Ay, no ¿Y ahora qué hago? Pero viste Yo estoy muy molesta contigo, Pink Dime la verdad, a ver Ya no me digas mentiras, dime la verdad El papá Luis está brillando Oye ¿Qué está haciendo el papá Luis? Está brillando ¿Está brillando? No ¿No está brillando? No ¿Qué está haciendo? Está brillando Oye No El papá está trabajando No, pues no, pegó Una emergencia Una emergencia ¿Cuál es tu emergencia, Pink? Aquí está la emergencia A ver, cuénteme ¿Qué sucede? ¿Qué desea que le ayude? El papá Luis está brillando ¿Eso es una emergencia? Sí Ahora, a ver Voy a coger el látigo Y le voy a dar en la nalga A ese papá Luis Préstame el látigo, Marcelo Para darle Para darle la nalga al papá Que está ¿No tienes el cinturón? No Ya, deja nomás Ya mismo buscamos uno No, pues pobrecito No se maltrata el carrito Hola El papá Luis Está brillando Oye No me simpatizas A mí no me hace chiste El perro se ríe Pero yo estoy molesta Con el perro ahora No No, con usted no No, yo estoy molesta